Valentina, en una cama con proporciones de universo, bajo la última luz violeta que se desploma por las vidrieras de una claraboya, Valentina ve la figura imponente de su abuela, Bruna Mencía. Así narra en las primeras líneas la historia de dos mujeres que protagonizan el nuevo libro de Cristina López Barrio, Tierra de Brumas, una novela que combina naturaleza y poder, herencias y destinos para unir a Valentina y su bisabuela en una vida que luchan por superar. Valentina, como te decía, camina como hacia esa madurez y hacia la vida, podríamos decir, y se encuentra con su abuela, que de alguna manera tiene que aceptar la vida y camina un poco hacia la muerte. Entonces, vejez e infancia es la unión, digamos para mí, de dos extremos que se juntan en la vida de toda persona y están muy conectados, tienen mucho que ver. Ambientada en Galicia, la obra vive de la historia, pero también de los paisajes, como el pazo en el que reside la Marquesa de Novoa y en el que la protagonista será capaz de enfrentarse a su destino, el de dos mujeres tan iguales como diferentes. Es una historia de dos familias encontradas, de los lazos que se establecen entre ellas, todo el amor, las rivalidades, es una historia de poder también, de ambición y de las consecuencias que ello también conlleva. Y como en sus libros anteriores, la escritora madrileña vuelve a recurrir a la mujer como protagonista de su novela. Mujeres valientes, decididas, con mucho que contar y que decir, que se ven envueltas en amor, pasión y una lucha por salir de sí mismas. Yo soy de una familia muy matriarcal, en mi familia casi todos son mujeres. Yo tengo una hija, tengo una hermana, mi madre a su vez también, bueno, era hija única, mi abuela eran seis hermanas. Somos una familia de mujeres, muy clan femenino. Yo creo que eso está muy presente en mí y se repite. Con sus obras traducidas a más de 15 lenguas y publicadas en 20 países, López Barrio busca un nuevo éxito con esta tierra de brumas que se aproxima al realismo mágico y bebe de grandes autores a los que admira. Isabel Allende y sobre todo García Márquez está presente en mi escritura como lectora, porque yo me considero lectora, primero yo creo que todo escritor primero es un lector. Entonces ese amor por la lectura y el haber leído mucho a García Márquez y literatura latinoamericana, al final aflora en mi forma de escribir. De mujer a mujer, así nace y se cuenta una historia en la que el amor y el poder conviven en una misma familia para marcar su destino.